Aprendamos a usar Chivo Wallet, la billetera electrónica creada por el gobierno del Salvador. Puedes instalarla de forma gratuita en tu dispositivo Android, iOS o Huawei, sin consumir tu plan de datos. Úsala para hacer o recibir pagos en Bitcoin o dólares. Al crear tu cuenta en la aplicación, recibirás un bono de 30 dólares equivalentes en Bitcoin para tu consumo. Usar Bitcoin no es obligatorio. Seguirás teniendo la opción de usar la moneda que prefieras.